Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos de vuelta en 2 en Línea TV, tu mejor canal. Estamos en Ejercítate con Angie todos los martes 8 p.m. Recuerda siempre darnos like en las páginas en las que estamos, que es YouTube, estamos en Facebook y estamos en Instagram también. Así que aquí estamos para darte un día fenomenal. Recuerden, no solamente es un solo programa, tenemos variados programas. Así que mantente conectado con nosotros y vamos a tenerte siempre algo nuevo, innovador. Así que siempre estás pendiente de nosotros 2 en Línea TV. Hoy les quiero hablar un poco acerca de la evolución de la nutrición, de cómo el hombre empieza a tener estos cambios o estos hábitos de vida. Así que hoy vamos a empezar, por ejemplo, con la prehistoria. ¿Cómo fue que el hombre llegó hace 7 millones de años atrás? Donde estábamos completamente genéticamente diferentes. Nos comparamos mucho en esa época con los monos o los orangutanes porque por la manera como estábamos, como nos veíamos, la manera del cráneo, la mandíbula y obviamente en ese tiempo se tenía mucho cabello corporal. Así que, por ende, también éramos un poco más oscuros. Todo esto empieza una evolución desde ahí. ¿Qué era o qué se ha demostrado en este tiempo? Se ha estudiado mucho acerca de nuestros antepasados. Y nuestros antepasados tenían muchas de las maneras como se dieron cuenta, de la manera de alimentación, era mirando la parte de la quijada y los dientes en ese tiempo de las personas que empezaron en la tierra y se dieron cuenta por ver esa parte, qué era lo que comíamos. Normalmente se hablaba de que éramos vegetarianos antiguamente. ¿Por qué? Porque era la manera más fácil y la manera como el ser humano podía alimentarse, tener comida, ¿no? La comida siempre fue algo para, ¿cómo les dijera yo? Algo que el hombre lo utilizaba y estaba pendiente de utilizarlo porque le daba energía. Era para susistir, ¿no? Entonces, en este momento hablamos de los vegetarianos, ¿sí? Era muy fácil, no tenían muchas, no tenían casas o reguardo. Tenían, dicen que el oscuramiento de la piel como la tenían y lo peludita que era, era simple y llanamente porque estos humanos en ese tiempo tan antiguo vivían por fuera, no tenían casas, no tenían alojes. Y obviamente, pues, tenemos los cambios de temperaturas. Y por ende, pues, estábamos codificados, digámoslo así, para poder sobrevivir esas intemperies y, pues, esa manera tan vacía que estábamos viviendo. Por diferentes circunstancias, ¿sí? Se empezó a evolucionar y hicimos un adaptamiento siempre hacia cómo vivíamos, ¿sí? Entonces, el adaptamiento se ve en numerosas sociedades que han mostrado los científicos acerca de cómo comíamos, ¿cierto? En el momento que empezábamos a avanzar en el tiempo, nuestro cuerpo empieza a cambiar. Empezamos ya a crear un poco más de herramientas. Entonces, por ende, teniendo esas herramientas, podíamos conseguir más comida. Podíamos de pronto subirnos a un árbol o teníamos, empezamos a trabajar con lanzas, empezamos a trabajar con piedras, a sacarles filo a las piedras. Y por ende, todo eso va evolucionando poco a poco hasta que, por alguna razón, no sé si fue que hubo una escasez de alimentos, de pronto de frutales o vegetales alrededor, que empezó una hambruna, ¿sí? Y ahí es donde empiezan y están obligados a buscar otra clase de alimentos. Y aquí es donde empieza la caza, la caza de animales. Ahora, en ese tiempo se recurría mucho a la caza de animales pequeños, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenían las herramientas necesarias para poder cazar animales grandes. Y obviamente, pues, con una piedrita medio lijosa no vas a tratar de ir a matar un león, o sea, ¿no? Entonces, todo lo que hace, ha hecho el hombre, es siempre motivado a su sobrevivencia, ¿sí? Y por ende, eso es lo que éramos nosotros. Ahora, la evolución llega a tal momento donde empezamos con estos hábitos adquiridos. Los hábitos adquiridos son empezar ya con la parte de proteína animal, ¿sí? Como les decía al principio, empiezan, depende de todo, de lo que tenían para cazar, que era algo mínimo pequeño. Después empezaron a construir lanzas o flechas con sus arcos. Y ahí es donde empiezan, ya con un poco más de distancia, a pensar en animales más grandes, ¿sí? Bien, hablamos de pronto, por ejemplo, como recurso, ¿no? Hablábamos de esas lanzas y de empezar a tener esa parte de proteína animal. Y ahora, todas estas personas que han estado mirando nuestros antepasados se han dado cuenta del cambio en la dentadura de la manera como habían comido. Es más, hay partes donde muestran dientes quebrados o malgastados simple y llanamente porque en ese tiempo de pronto había, digamos, había ciertas tribus o que eran caníbales. Ahora, el calibanismo, lo hablan mucho acerca de que esto pasó simple y llanamente porque por un momento drástico donde no había escasez de comida en total. Entonces, se recurría de pronto al calibanismo, a comer gente, ¿no? Ahora, como en una época, la época menos de los de 400 años, se llama una época neolítica. Esta época es donde se inicia la agricultura. Cuando empiezan a hacer todas estas herramientas, las herramientas ayudan a empezar a crear, a ver semillas y empezar a sembrar, ¿no? Ahora, cuando el hombre estaba al principio, en los primeros 400 años, tiende a estar muy separado, ¿no? A vivir muy nómada. Pero ahora empiezan a ver la interacción humana con otras personas. Entonces, en este momento es donde empiezan, primero empezamos a derivarnos, a movernos de país a país, digámoslo así, cada uno va moviéndose. Entonces, también dicen que la pigmentación de la piel tiene mucho que ver, depende de dónde estás, ¿cierto? Además, como ya les había hablado, antes éramos bastante peluditos y toda la evolución vamos cambiando esa piel, se va poniendo más clara, pero dicen que tiene mucho que ver en el momento que empezamos a buscar vitamina D, o sea, el sol. Por ejemplo, en la Antártida dicen que las personas son un poco más oscuras y esto tiende a ser porque comen mucha comida de mar. Y dándole el sol, hacen una cobertura en el cuerpo con ese color y hacen, para ayudarles con el sol, porque el sol, pues, en esas puntas es mucho más potente, ¿sí? Es mucho más frío, pero es mucho más potente el sol. Así que, por eso son un poco más oscuritos. Decíamos que en el tiempo antiguo, nuestros ancestros eran bastante corticos, bajitos, con el cráneo salido, la quijada salida también, y poco a poco nos vamos creciendo el cerebro. Dicen que tiene mucho que ver la parte de proteína animal que ha ayudado a que todas esas células de la cabeza se activen mucho más rápido y tengamos un poco más de inteligencia. Y poco a poco estamos viendo esa evolución, ¿sí? No tanto de todo lo que hemos estado haciendo, donde vivimos, pero estamos hablando también de las cosas que hacemos, como es ahora un teléfono, que nunca pensábamos que íbamos a utilizarlo como si fuera una computadora, ¿sí? Y mucho menos hace 30, 40 años pensar que una computadoraza grandotota iba a estar chiquitica, ¿sí? Como las laptops. O sea que todo eso ha sido por ese cambio que hemos tenido durante el tiempo. En la época neolítica hablamos de la agricultura y esta agricultura ayuda mucho a la colectividad de personas. Ahí es donde empezamos ya a pensar en grupales. Estamos hablando ya de tribus pequeñas donde dicen, ok, ya no tenemos que estar separados y andar por todas partes, ya podemos empezar a comer y a vivir juntos. Por ende, en ese momento cuando empiezan a ponerse en casas pequeñas o en lugares pequeños donde están todos juntos, se encuentra la agricultura, pero a su vez también empezamos a encontrar mucha desnitru... ¿Cómo se dice? Tenemos problemas con desnutrición, ¿sí? Desnutrición. Desn... Desnutrición. Desnutrición, gracias. Desnutrición. Ahora, ¿qué pasa ahí? Sí, ¿qué pasa ahí? Cuando ya estamos en esa parte, empezamos a ver problemas ya de absorción de nutrientes porque en ese momento ya no se veían obligados a salir a cazar o a conseguir más comida. Trataron de subsistir en ese contorno pequeño. A su vez, también en ese momento, por todo este desbalanceo banco nutricional, entonces aquí ya estamos hablando también de los problemas de enfermedades y mucha muerte que hubo en ese tiempo, simple y llanamente, porque ya había, era una, era un grupal, ¿no? Ya no había, ya no era uno y uno separado, sino que ya estaban todos grupales. Un poquito de historia para que ustedes empiecen a aprender un poco cómo se empezó a originar la parte de nutrición. En los 400, más o menos en los 400, después de los 400 antes de Cristo, hablamos de Anaxagoras, y esto es una existencia donde se volvieron, como les había dicho anteriormente, sedentarios, y es donde empieza a verse la desnutrición. En esos 400 estaba Hipócrates, e Hipócrates dice, decía todo el tiempo, en ese momento se dieron cuenta la conexión que había entre salud y nutrición. Y ahí es donde Hipócrates dice, deja que la comida sea tu medicina y que la medicina sea tu comida. Esa es una de las frases célebres de Hipócrates y fue en esos años. Ahora, si nos vamos a los 1500, aquí se comparó Leonardo da Vinci, aquí comparó él el metabolismo con una vela ardiendo. Entonces, ahí empezamos ya a conectar lo que es, científicamente lo que es el estar alimentándose bien con la nutrición, ¿sí? Y qué conlleva y qué puede ayudar lo uno o a lo otro, ¿cierto? Después pasamos a 1700. En 1700, el doctor James Lind, un británico, fue la primera persona o el primer doctor que hizo el primer experimento científico en nutrición. Ahí este señor se dio cuenta que el limón era muy bueno para el cuerpo y ayudó mucho en la parte naval, en ese tiempo, en un barco, a salvar mucha gente por empezar a tomar limonadas, digámoslo así. Y eso ayudaba mucho a la parte del pH de tu cuerpo, ¿no? Que deja de ser alcalino, que pasa a ser alcalino y deja de ser ácido. Entonces, eso lo ayudó a descubrir en los 1700 el doctor James Lind, que era un británico. Más o menos en 1700 o 1800, el señor Anthony Laborsier, le llamaban el padre de la nutrición y la química. Él descubrió los detalles del metabolismo. Ahí ya empezamos en la parte de ciencia, nos estamos metiendo ya en la parte de verlo desde otro punto de vista. Ya no era lo que decíamos anteriormente, era que las personas y nuestra prehistoria era que comíamos porque simple y llanamente venía con nosotros, ¿no? Nunca lo pensamos, nunca lo hicimos, sabíamos que era algo necesario para poder sobresistir, ¿sí? En este tiempo, este descubrió los detalles del metabolismo y lo que hizo fue demostrando que la oxidación de los alimentos es la fuente del calor corporal. Cositas así empezaron a haber en ese tiempo. Mira que ya estamos hablando bastante después de nuestra prehistoria. Así que apenas en ese momento estamos ya viendo la parte científica de nuestra nutrición. Ahora, si te metes a 1800, más o menos en los 1850, Justus Leavig descubre la función carbohidratos, las grasas y las proteínas en la nutrición. Eso es buenísimo. Entonces, aquí ya empezamos a tener conocimiento acerca de cómo hacemos que nuestro cuerpo pueda absorber y trabajar y utilizar mejor nuestra nutrición, ¿cierto? Hola, Angie, ¿cómo estás? Bien, Anitta, ¿y tú cómo va? Muy bien, un día más de Ejercítate con Angie. Y hoy un tema súper importante e interesante sobre la nutrición y cómo ha influido desde los inicios, que realmente es un tema que muchos desconocemos. Correctamente. Te cuento que Jorge te manda saludos. Claudia Lara, Sebastián. Claudia dice, el potasio es necesario para la nutrición. Correcto, muy bien. Y Jorge dice, hola, señorita, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Yo le agrego ese saludo también donde estás muy bonita. Ay, gracias. Bueno, ya voy a tener muchas preguntitas más adelante, pero tú, por favor, continúa con tu tema. Claro que sí. Bueno, entonces, otra vez, como dice Anitta, si ustedes están en este momento en línea y tienen alguna pregunta acerca de lo que les estoy hablando, con mucho gusto, en lo que más pueda. Me encanta y me apasiona toda esta información porque, como dice Anitta, es algo que casi nadie lo sabe o definitivamente pues no era, no empezaba uno a conectar los cablecitos, la importancia del por qué pensábamos cuando éramos en prehistoria que teníamos que comer y ahora la diferencia es total y vamos a llegar a eso. Bueno, hablamos de 1800, ¿no? Hablamos de que encontramos los carbohidratos, encontramos las grasas, supimos que teníamos, que podíamos encontrar proteínas y que podía ser esto en la nutrición. Cuando llegamos a los 1900, imagínate, eso fue apenas ahorita, 1900, Kashmir Fang sacó el término vitamina. Ahora, ¿de dónde salió la vitamina? El nombre de vitamina sale de un vital, que es obviamente pues un verbo vital, y el otro es amino. ¿Pero por qué? Porque ellos pensaron que el amino venía del amonio. Esto lo vamos a ver después, que no, pues obviamente no venía de ahí, pero así fue como se originó el nombre de vitamina. En 1913, hablamos, vemos a un señor llamado Elmer McCollum, y él descubrió las primeras vitaminas. Las vitaminas primeras descubiertas fue la vitamina A y la vitamina B. Y se dio cuenta que la vitamina A era liposoluble, significa que se disuelve en la parte grasa, ¿sí? Y la vitamina B era hidrosoluble, que se disuelve en agua, ¿sí? Entonces, eso es en 1913. Y aquí, en 1992, mira que eso fue apenas ahorita. En 1992 fue la primera vez que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos sacó su primera tabla alimenticia. Si se acuerdan, me imagino que la han visto por ahí, es la tabla, te muestra la parte de carbohidratos, de grasa, de proteínas, toda esa clase de cosas. La separa, pero la pone en una pirámide. Y ahora, sí, y ahora la pirámide se está cambiando. Por cierto, ahorita en Canadá se cambió la tabla nutricional. Se cambió hace poco. Puedo decirte que pronto hace un año o dos años se cambió. Así que, si quieren saber de ella, pueden buscarla en la parte de Canadá, la parte de salud y nutrición, y ahí les va a salir la nueva tabla. Anteriormente estaba puesta y clasificada de diferente manera. Pero hace poco, como te digo, no hace un año, hace dos años máximo, no creo. Creo que menos de dos años que se cambió. Bueno, le voy a pedir entonces a Guille, si me hace el favor, de poner unos pequeños comerciales. Me voy a ir a tomar un poquito de agua, que me hace falta, y volvemos. Volvemos. No puedes estar en mejores manos. Si estás pensando en comprar, vender o rentar una propiedad, debes contactar a Victoria Morales, pues tengo toda la información que usted necesita. Nos encontramos aquí en Be Unique, en el 3590 de Rutherford. Los invitamos a todos nuestros servicios que tenemos, como manicure, pedicure, corte de cabello, color, fat reduction, como creolipolisis, cavitación, y mucho más que podemos ayudarte con tus eventos especiales. Si quieres lucir espectacular en tu fiesta favorita, Be Unique. Tensiones de pestañas, tenemos microblading, tenemos lifting de pestañas, y bueno, muchas cosas más que podemos ofrecerles para tus ocasiones especiales. En Be Unique no solo contamos con los mejores servicios, sino que también contamos con los mejores productos, tales como la línea Casmara de España y la línea de Diego Dalla Palma de Italia. Todos para cubrir las necesidades de tu piel. Los esperamos en Be Unique. Hola a todos, bienvenidos de vuelta aquí a Ejercítate con Angie, dos en línea TV, doblemente espectacular. Hoy estamos tocando el tema de la prehistoria de la alimentación y la evolución de la nutrición en el hombre. Así que estábamos hablando de toda nuestra historia y llegamos hasta el día de hoy. ¿Qué pasa el día de hoy? Estamos hablando de que en nuestro tiempo pasado hablamos de que comíamos para absorber energía y poder hacer el ejercicio porque teníamos que ir a cazar, teníamos que ir a hacer los quehaceres de todos los días. Porque obviamente como seres humanos siempre estamos buscando algo que hacer, no somos de los que vamos a estar ahí como cualquier animal acostado esperando solamente que la vida te pase. Entonces todo esto tomaba a que era un círculo, ¿no? El círculo era comer, dormir, ejercitar haciendo quehaceres y después volvíamos a comer y después volvíamos a dormir y cositas así, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en ese tiempo? Sí, cuéntame, Dani. Bueno, como estamos en los tiempos muchos años atrás, prehistóricos, te cuento que estamos viendo, por ejemplo, vikingos. Sí, cuéntame. Y es increíble como esa gente ni sentía frío ni nada y eran súper fuertes y precisamente también era pues mucho que ver con la nutrición, ¿no? Con la forma de cómo se alimentaban porque el cuerpo les resistía más. Ahora uno no, bendito, mantiene uno acostado, durmiendo, con frío, engordando, pero esa gente no, pues. Sí, pues mira, la verdad es que, o sea, todo lo que yo he visto y he escuchado y he estudiado habla mucho de la manera como estamos compuestos, ¿no? Entonces, como nosotros estamos, nacimos para hacer exactamente lo que acabo de decir, nacimos para hacer, para subsistir, comemos, ¿sí? Entonces comíamos para tener esa energía, para después ir a cazar o ir a pronto ya empezar a hacer la agricultura. Entonces íbamos, teníamos un trabajo arduo, no era sentarnos nueve horas en una computadora. Así mismo. Entonces en ese momento es donde la comida que comíamos era, primero que todo, tenía todos los nutrientes necesarios. Pero era más proteína animal, ¿no? Mira, ya ahorita te digo los porcentajes que necesitamos, pero no era solamente la proteína animal. Mira que la nutrición tiende a tener un balance completo. Entonces hablamos de grasas, tenía la suficiente grasa, tenía el suficiente carbohidrato, tenía el suficiente proteína, ¿sí? Todo esto combinado es donde hablamos de una buena nutrición. Y que todo era natural. Correcto, porque el banco nutricional. Exactamente. Ni a los microwaves. Exacto, para allá voy, exactamente. Me adelanté. Pero no, es que estamos precisamente en ese. Ahora que lo mencionas, si nos ponemos a ver, en ese momento no teníamos sino que comer para subsistir, ¿cierto? Ahora estamos subsistiendo para trabajar, que es algo totalmente erróneo. Lo hacemos porque es sociedad que nos pone a hacerlo. Pero en realidad el subsistir para nosotros no es eso. Pero acá subsistimos para trabajar. ¿Por qué dijimos, decimos eso? Porque mantenemos más tiempo trabajando que haciendo otra cosa, ¿sí? Así mismo. Entonces estamos subsistiendo para trabajar y para comer. Porque ahora el comer es un símbolo de amor, ¿sí? Un símbolo de amor donde se habla de interacción y se habla de socialización. Ahora, en ese tiempo, cuando los nómadas empezaron a juntarse y a hacer casitas y a hacer grupos y ciudades y pueblos y toda esta clase de cosas, lo que estaban buscando era esa interacción. De ahí, aunque no lo creas, empezamos a juntarnos a comer, a hacer, empieza ya la cultura, ¿no? Los bailes, poco, en muy poco, en mil ocho, en mil setecientos más o menos empezamos con el vino, ¿sí? O sea, se empieza a ver ya la parte de socializar, de empezar a buscar ramitas por ahí extrañas para poder estar alegres. O sea, todo eso, sí, todas las ramitas extrañas. Entonces, toda esa clase de cosas empiezan, es una evolución, ¿cierto? Ahora, lo que pasa, y te cuento, porque yo hasta ahora me vine a dar cuenta, el banano de nosotros es un banano que está, es injerto, ¿sabías? No. Sí, el banano de nosotros no es el banano real. Oh, no, el plátano. Banano, el plátano, la banana. El plátano dulce. Sí, no es. Imagínate que el banano de verdad es así de chiquitico, ¿sí? Y tiene unas semillas grandes. ¿Cómo semillas? Semillas. Tú sabes que a veces abres el banano y encuentras semillitas chiquititititas negritas en la mitad del banano. Oh, sí, sí, sí. Sí, claro. Así que no le encuentran ninguna pepita al banano. Pues te cuento que antes eran unas pepotas grandototas, era así de chiquito y era difícil de comer. No, se están asustando, pero a veces está moviendo algo. Sí. Entonces, imagínate, desde ahí empieza la gente, o sea, ya cuando empezamos en la parte de ciencia, empezamos a cambiar todo para empezar a hacer esa parte social. Ahora ya empezamos a hablar del consumismo también. Para hacer el consumismo empezamos a hacer cambios genéticos en la comida. Hasta el banano tiene, ya es algo genético. Se hace en un, o sea, todas las ramitas se hace en un laboratorio ella. Y de ahí esas semillitas se ponen. Ahora, ha tenido también sus cambios, ¿no? Tiende a tener un hongo que mata la planta. Entonces, cuando el hongo está, mata la planta, mata la existencia de esa bananita y después se convierte en otra banana diferente, que es la que tenemos hoy en día. Entonces, tú te puedes imaginar, porque creo que esta es como la tercera. Es genial. O sea, lo que hacemos nosotros, las modificaciones que nosotros hacemos es impresionante, que hasta todas las frutas que nosotros tenemos le estamos haciendo modificaciones. Empezando por el banano. ¿Eso es bueno o es malo? Depende. Es bueno para el consumismo, porque con los científicos tenemos bananas. Por los científicos todavía tenemos bananas. Si hubiese dejado que la vida hubiera seguido, muy posiblemente ya no existiría una banana. ¿Por qué? Porque cuando le llega la roya, digámoslo así, llega una peste, el hongo, una enfermedad, la sacaba, se extingue y cambia a hacer otra cosa. ¿Sí? Pero nosotros, como seres humanos, lo que hacemos es modificar cosas para que las cosas no se acaben, no se extingan del todo. ¿No te parece interesante eso? Sí, sí, sí. Bueno, entonces hablamos de que, estábamos hablando de que era socializar, interacción y símbolo de amor, lo que es la comida ahora. Ahora, no dejamos de entender que el cuerpo necesita la comida para una absorción, una digestión, para hacer un metabolismo y después para una eliminación. ¿Sí? Que eso es lo básico de la naturaleza, que es lo que hace nuestro cuerpo. Ahora, mira que hay una frase célebre, Anita, que se llama, que me pareció muy interesante, y decimos, como el hambre de inmediatez, como el hambre de inmediatez nos llevó a comer sin sensatez. Como el hambre, como el hambre de inmediatez nos llevó a comer sin sensatez. Wow. Y así estamos, estamos en este momento, estamos en un mundo consumista, donde lo que hay es comida. Entonces, se volvió la parte más social. Antes era una parte de la parte social, pero ahora es la primordial. Entonces, por ende, nosotros con los científicos tratamos de crear cosas nuevas. He escuchado que hasta los chefs ahora están, están trabajando en modificar los sabores con la, con la tecnología. Wow. Entonces, no solamente, que por ejemplo, digamos que tienes el sabor de la, del celery, ¿no? Ajá. ¿Cómo llaman eso en español? Celery. Celery, ¿cómo se dice? El apio. El apio. Entonces, que le puedan quitar una, una extracción de, de un sabor del apio y dejar otra para poder hacer un, un, un plato nuevo, ¿sí? En esas andamos en este momento, ¿tú te imaginas? Ajá. Bueno, también hablamos de que obviamente estamos en, en una época donde estamos trabajando más que cualquier otra cosa. Entonces, el tiempo se vuelve corto. Por ende, aparecemos con las ideas de comidas rápidas, como ya habías hablado del microondas, ¿sí? De mucha, de, 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 de que, mira, todo eso, ¿sabes cuándo, sabes cuándo empezó? Empezó cuando, cuando las guerras, la guerra, la primera guerra mundial, la segunda guerra, la tercera. Todo eso ha hecho que haya gente que se muere de hambre, ¿sí? Por toda esta clase de cosas, entonces ahí es donde vienen los carros con, 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 de otras partes a, a alimentar a la gente que se está quedando sin comida. Entonces, ya se, se, se tomó eso como, uy, entonces podemos usar un carro, empacar comidas y llevarlas. Mira que eso puede ser algo conveniente y entonces empezamos a hacer cosas de inconveniencia. También hablamos de, de los snacks, por ejemplo, uno de los primeros snacks que hubo eran los, las, 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 los popcorns, dulces, que venían con un premio. Eran unas cajitas pequeñitas, así empezó todo y entonces ya, ah, bueno, podemos hacer snacks y entonces empieza a ver los dulcecitos extras, las bolsitas pequeñitas y toda esa clase de cosas. Entonces, por ende, toda esta, esta sociedad consumista y no, y sin tener el tiempo de, de, de cocinar y producir, entonces trabajamos en, en, en la comida rápida y las cosas hechas, ¿sí? Empacadas. Ahora, cuéntame. Vamos a dar unos saluditos mientras tomas agüita. Dale, me parece. Me parece buen día. Tenemos a Alba que te dice, eh, buenas noches, mi amor, estoy contigo. Ah, bella. También, Rosy García dice, saludos, Angélica. Ay, hola, Rosy, moza. Dippy, se, vi, no, bueno, I'm sorry, Dippy, pero no sé leer tu apellido. Ingrid Hernández, María Jimena Botero. Hola, Jimé. Patti Galvino dice que el apio. El apio, sí, gracias, mi bella, sí, el apio. El apio, por ejemplo, es que es impresionante lo que, lo que están haciendo ahora, lo que hace la tecnología. Es poder manipular cosas, ¿no? No quiere decir que eso sea negativo todo el tiempo porque, obviamente, el pensar en comidas rápidas, pero sanas, por lo menos estamos haciendo algo positivo con la parte de tecnología, ¿sí? Pero, a su vez, también tenemos la parte de consumismo que queremos hacer todo en grandes cantidades, entonces le quitamos un poco más la parte de calidad por cantidad, ¿no? Entonces, todo eso ha sido un problema. Por ahí, Efraín, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, ahora, te cuento que estuve escuchando la doctora Alexandra Zambrano. Ella es una nutricionista y ella nos está hablando sobre nutrición y sobre alimentación. No sabría, ¿tú crees que tiene alguna combinación entre ellos dos o si uno conlleva a la otra o si hay una combinación entre nutrición y alimentación o si una va primero que la otra? O sea, hay muchas, sabemos, o sea, hablamos de nutrición y hablamos de alimentación. Pero, ¿qué tiene que ver? Pues, lo que dice la doctora Alexandra es que la nutrición es lo que hace que el cuerpo, lo que el cuerpo recibe, la parte nutriente, ¿no? Que viene, o sea, que es absorbida por las células de nuestro cuerpo como base, ¿sí? Ahora, ¿qué necesitamos para tener esos nutrientes en el cuerpo y que venga directamente a las células? Necesitamos la parte de alimentación. Entonces, ¿qué es la alimentación? Es específicamente el acto de llevar los alimentos a tu boca, las cosas para comer, ¿sí? Y para tener una buena vida, estamos hablando de un, como una alineación o una armonía entre la parte de alimentación, las cosas que nos metemos a la boca y los nutrientes que ellas contraen para que tus células las reciban y las absorban. Entonces, ella también habla de la calidad de vida. Está siempre basada en la alimentación y todo se va a dar cuenta uno por medio de cómo ves el cuerpo, cómo está alimentado. Obviamente, cuando tu cuerpo está nutrido, tiendes a tener tu sistema inmunológico alto y cuando tienes tu sistema inmunológico alto, tienes menos riesgos de tener enfermedades. Entonces, todo está canalizado en un cuerpo armonioso, desde que tengas una alimentación que te conlleve a una buena nutrición, ¿sí? Entonces, primero hacemos la conexión de la alimentación con tu boca, con tu cuerpo y después absorbemos la nutrición de lo que conlleva la alimentación. ¿Qué es una buena alimentación? Estamos hablando de ese balanceo. Como ya te había dicho yo, Ana, que me preguntaste acerca de esto, hablamos de que la alimentación tiene que ser balanceada. Una alimentación balanceada significa colorida, ¿sí? ¿Qué quiere decir un color en las comidas? Quiere decir minerales y vitaminas. Entonces, la calidad es importante de frutas. La cantidad suficiente de verduras, de carbohidratos, de proteínas, de grasas, todas ellas combinadas hacen que esos alimentos se vuelvan una buena nutrición, que la nutrición sea balanceada. Tips, cositas para que los tengas en cuenta. Cuando estamos hablando de nutrición, estamos hablando de buenos hábitos alimenticios. Entonces, ¿cómo es un hábito alimenticio? Tienes que estar pendiente de los horarios, ¿sí? Es importante que comas a horas específicas. Eso te va a ayudar mucho a tener buenos hábitos. La calidad de los nutrientes o de los alimentos que comes. La cantidad es importante porque uno normalmente, la comida no necesita mucha cantidad, sino la calidad de ellas. Entonces, la cantidad que sea pequeña y la variedad. Entonces, que esa cantidad que tengas sea colorida, que sea combinada entre verduras, carbohidratos, proteínas, grasas y frutas. Y esa variedad hace que tú, en el momento que vayas haciendo los horarios, puedas combinar todo eso conjunto. La idea, ¿cuál es? Es pensar en cinco o seis comidas pequeñas en el día. ¿Por qué la estamos separando? De pronto, en el tiempo prehistórico, nosotros de pronto, ellos no tenían cómo comer tan frecuentemente. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es de que toda esa frecuencia pasa en ese tiempo. Éramos, comíamos, o sea, en el momento que podían, comían muchísimo, tenían la energía y la quemaban durante el día. Pero posiblemente no podían comer una segunda vez. Todo depende de la casa o de las vegetales o las frutas que pudieran encontrar. Entonces, ha cambiado mucho la historia de nosotros en términos de consistencia. Entonces, ahora la idea de pronto no es comer en cantidad, sino en pequeñas cantidades durante todo el día. Porque como no estamos utilizando tanta energía, la idea es estar dándole poco a poco energía al cuerpo para que la vaya quemando. No darle un soporte grande en una sola sentada porque es mucho más difícil. Eso te da sueño. Es difícil de digerir. Bueno, hay muchas otras cosas que no funcionan así. Sí, hablamos de vitaminas y minerales, ¿no? Y hablamos de, podríamos hablar de macro y micronutrientes, ¿sí? Estas son las dos partes que nuestro cuerpo toma la energía y construye, ¿sí? Ahora, los nutrientes, los macronutrientes son las cosas que nosotros, que nuestro cuerpo no puede producir, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es de que podamos tenerlo en la alimentación. Y si hablamos de los macronutrientes, estamos hablando de carbohidratos, que sería más o menos un 48%. Puede variar, depende de la persona. Pero más o menos estamos hablando de un 45% de carbohidratos. Hablamos de 30% de proteínas y hablamos de 25% de grasas o lípidos. ¿La idea cuál es? Que el carbohidrato nos ayude a aportar la energía y que se pueda almacenar en el momento que después la podamos necesitar. Ahora, el almacenamiento, si podemos comer en pequeñas porciones, no va a ser muy grande. La idea no es almacenar tanto porque se almacenan azúcar y eso pasa grasa. Entonces, la idea del carbohidrato no es almacenarlo, sino usarlo, ¿sí? La parte de proteínas, lo bueno es que el cuerpo no la almacena. Entonces, estamos hablando de un 30%. Ellos proporcionan los aminoácidos, que son las cadenas que ayudan a pasar los minerales y las vitaminas a que la absorba el cuerpo. Entonces, los aminoácidos son importantes. Entonces, hablamos de que ayudan a reparar tejidos, la proteína nos ayuda a alimentar nuestros músculos. Ayudamos a manejar las hormonas, el transporte de la mercancía de un órgano al otro. Toda esa clase de cosas lo hace la proteína. Y hablamos de las grasas. Y las grasas son importantes en un porcentaje pequeño. Hay que tener mucho cuidado porque las grasas se pueden... Hay unas grasas que te ayudan a... Son inflamatorias, otras desinflamatorias y hay unas que son saturadas. Entonces, hay que tener cuidado con ellas. Pero el cuerpo sí las necesita más que todas las células de tu cabecita, que son las que ayudan mucho a mantener ese enfoque y poder entender el entendimiento a las cosas y obviamente estar enfocado en el día al día. Y los micronutrientes, hablamos de sustancias químicas. Los micronutrientes también son... En pequeñas cantidades las necesitamos, no es como los macronutrientes. Y las pequeñas cantidades hablamos... Había un doctor que se llama Jesús Bullocks y él habla mucho acerca de esos pequeños detalles, acerca de los micronutrientes que pronto la gente piensa que es como son tan pequeños, no pueden necesitarse tanto en la vida. Pero en realidad, él decía que había veces que pensábamos que pronto, no sé, de la vitamina A, por ejemplo, es súper importante, por ejemplo, para el feto. Es importante, obviamente, que una persona puedan ayudar a que maduren las células para que estemos bien. Entonces, cada mineral, cada micronutriente es importante porque es una de las cadenas que necesitamos para que estemos sanos. Habla mucho de la vitamina A, de la vitamina B, de la vitamina C, de la D, de la E, de la K. Y habla mucho también acerca del ácido fólico. Y esto, pues, vamos a estar más incluyendo todo esto en otra ocasión para no volvernos tan grandes. Además, ya casi estamos por terminar. Pero quería hablar sobre los macronutrientes y los micronutrientes porque en realidad los dos son importantes. Y a veces las comidas no son importantes, son tan importantes porque a veces llegan un poco vacías. En esta época, como estamos hablando del consumismo, los nutrientes de las comidas ya no son iguales a como eran de pronto 100 años atrás. Entonces, ahora estamos recurriendo mucho a la tecnología donde llegamos a tener suplementos. Y estos suplementos nos ayudan a tener el porcentaje apropiado de los micronutrientes. Así que forman parte importantísima. El doctor Jesús Bullox decía que el ácido fólico es uno de los más importantes en el momento que una mujer está embarazada. No solamente porque ayuda al feto a que crezca, a que pueda tener toda la parte de los órganos, los huesos, todo esto. Si tú no tienes suficiente ácido fólico, pues el niño puede nacer sin algo, sin tener, por ejemplo, su vértebra completa. O sea, es importantísimo. Además, también dice que es importante si estás pensando en tener un bebé o estar embarazada, deberías empezar un suplemento de ácido fólico antes de empezar. Yo lo empecé un año antes cuando sabía que estaba buscando bebé. El ácido fólico es importante para eso. Bueno, nos permiten también a los macronutrientes, los micronutrientes ayudan a aprovechar los macronutrientes al máximo. Y entonces tu cuerpo va a estar en esa armonía. Así que bueno, aquí el doctor habla mucho de que en este tiempo, estamos hablando ya del 2000, tenemos un problema que se llama un hambre oculta. Sí, un hambre oculta está hablando específicamente del banco vacío que tenemos de nutrientes y tiene toda la razón. La falta de micronutrientes y macronutrientes está bastante grave ahora porque ahorita como tenemos ese desorden en las comidas, no estamos aprovechándola al máximo o no tenemos los suplementos necesarios para que tengamos ese balance apropiado o el porcentaje apropiado de los macronutrientes y el balance apropiado de los micronutrientes para que podamos absorber los macronutrientes. Entonces, todo eso es una combinación. Hablamos de vitamina. Las vitaminas es el colorante de la vida porque es natural y cada colorante, cada color significa un nutriente diferente o una vitamina diferente. Así que chicos, desde ahora ya saben, empezamos en un tiempo donde solamente comíamos para subsistir y ahora no estamos sino subsistiendo para comer. Así que hay que hacer un cambio. Les hablo de todo corazón. La idea de todo lo que les estoy hablando hoy es para que empiecen a tomar conciencia de cómo tenemos que empezar a comer, de utilizar la parte tecnológica. Si la tenemos, ya la tenemos. Así que aprovechémosla y utilicémosla bien, donde ya podamos estar siempre pensando en tener ese balanceo de macronutrientes y de micronutrientes en nuestro cuerpo y evitar todas estas enfermedades que vienen con ellas, ¿no? Cuando estamos con ese vacuo vacío. Así que bueno, creo que por hoy es todo. Tengo a Anita que va a decir unas palabras ahora. Sí, Angie, antes de irnos, quiero mandarle un saludo a Patti Galvino que dice saludos. Hola, Patti. Victoria Morales, también que hace parte del equipo de Dos en Línea TV. Dice, es súper importante que compartas esta información del ácido fólico. Correcto, muy bien. Invitarlos a todos para que sigan nuestra programación y nuestras redes sociales. Le den like a la página de Facebook y se suscriban a YouTube. Correcto, muy bien. Muchísimas gracias. Tu programa es súper interesante el día de hoy. Aprendimos muchísimo sobre nutrición, que es un tema tan, tan importante para todos. Claro que sí. Bueno, mis amores, los quiero mucho. Los espero acá en mi programa Ejercítate con Angie todos los martes, 8 p.m. sin falta, ¿ok? Los quiero mucho. Que tengan una buena noche. Chao. Dos en Línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como Dos en Línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos Dos en Línea. Dos en Línea TV, la nueva propuesta en radio digital.